¡Eh, Jazmín a toda hostia! ¡Chan, chan, 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 chan! Vienes sola. ¡Vamos! ¡Venga, Jazmín! ¡Corta el césped! ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sigue cortando el césped, mi amor! ¡Vamos! ¡Ahí, muy bien, muy bien! ¡Eh, Jazmín! ¡Corta el césped! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Corta el césped! ¿Cómo estás? ¡Ahí, sí! ¡Dame la manita, dame la manita! ¡Ahí! ¡Mesito, besito, 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 besito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que se cae detrás!